buenos amigos aquí estamos con otro nuevo vídeo en esta ocasión a este pequeño le vamos a dar una poda fuerte para acortar un poco el largo de las ramas y para fomentar lo que vendría siendo la futura base con este queremos hacer algo pequeño pero esto igual de igual manera ustedes lo pueden aplicar a cualquier a cualquier esqueje de cualquier altura y grosor porque lo que vamos lo bueno lo que tratamos de hacer con éste y con varios otros que también tenemos en en formación es primero desarrollar una base bonita y que se note un poquito más más gruesa que todo lo que sería el futuro resto del árbol así que con éste tenemos pensado hacer algo pequeño pero como les comento ustedes lo pueden aplicar a cualquier a cualquier tamaño de igual manera si con éste yo también pensaba hacer en un futuro algo más grande también me serviría porque pues la vacía es lo que vamos a tratar de conseguir primero y pues ya el diseño y la altura y todo eso ya se podría pasar podríamos decir a segundo no a segundo punto pero si hasta segundo la segunda estancia primero primero sería conseguir una base bonita y aparte lo más importante desarrollar bien las raíces que tenga la el pan de raíces como se le conoce o la bolita que empiezan a formar todas las raíces y ya después de eso ya tendrían las buenas raíces y una buena base ya podemos pensar en en diseño y altura y y o estilo que le queramos dar así que lo que vamos a hacer que ahorita esto siempre cuando los esquejamos tratamos de enterrarlos un poquito más de donde comienza la las raíces para que se sigan fortaleciendo pero ahorita vamos a a ver si hay veces que cuando están no hay muchas raíces por abajo cuando hacemos esto como a veces se puede asumir un poquito el sustrato y haciendo esto y si vemos que no 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 baja tanto o que ya se queda en ese sitio en ese sitio pues ya quiere decir de que ya el sustrato ya está muy ya está unido uniformemente ya ya se empieza a mezclar un poquito mejor tenía alambres de para sujetarlo se los hemos quitado y vemos que baila un poquito eso también es señal de que le hace falta desarrollar mejor las raíces pero lo que vamos a tratar de hacer ahorita es como ya les decía es recortar un poquito las ramas y para que chequen ahorita la la base que ya empieza a formar si pueden notar esta parte ya se un poquito más gorda que las ramitas que están de este lado y al momento como repito si esto lo quisiera más grande pues esto ya va a ganar mayor mayor grosor al momento de que vaya creciendo todo esto ya va a quedar un poquito más grueso que todo el resto y esto lo que va a hacer la va a hacer la diferencia en cualquier esqueje ahorita así como está este yo pudiera decir que comenzó a lambrar todas estas y ya de aquí empezar a formar una copita esta la pudiera dejar como primera rama está como segunda rama aquí yo pudiera recortar un poquito y acabo formar el lápiz ella con esto pero si lo dejara en esa posición o esta figura como se los quise mostrar o bueno así una imaginando que tuviera aquí la altura de la copa y con esta rama hasta acá pues imagínense todo el peso que va a tener la copa y para el tamaño del tronco que tiene ahorita pues obviamente aparte de que no lo va a poder y la parte se va a ver desproporcionado ya que vamos a tratar de hacer una copa en proporción a lo que tenemos hasta el momento de tronco obviamente esto sigue creciendo por años pero la vez que es que todo el conjunto vaya creciendo obviamente esto va engrosando más muchísimo más que toda la demás parte y esto siempre lo vamos a tener que va a recalcar la diferencia a la diferencia de valga la redundancia la diferencia de todo el todas las ramas y todo el diseño pero ahorita lo que vamos a tratar de hacer es una poda nada más para bajo para acercar un poquito más la rama del verde al tronco y ya después vamos a ver el diseño definitivo que le vamos a dar pero ahorita solo es como pueden ver baila y es señal que tiene mucho peso y vamos a tratar de que tengan muchas más raíces que hojitas eso va a hacer que la parte de arriba al momento de tener más raíces va a hacer que todo más fuerza en la parte de arriba y lo vamos a desarrollar muchísimo más rápido así que vamos a empezar vamos a empezar por si está en un futuro la vamos a querer como primera rama vamos a tratar aquí tenemos aquí tenemos una ramita que crece hacia arriba y aquí tenemos dos hojitas una que nace hacia adelante y otra que nace hacia atrás son hojitas pero en un futuro van a ser ramas en teoría de aquí tienen que salir ramas una hacia acá y otra hacia allá esta ya salió la ramita pero si esta la quisiéramos de primera rama aquí la de atrás y la de adelante ya tenemos para comenzar a hacer una ramificación como en vez así que vamos a cortar desde aquí y como pueden ver ya que tenemos una que nacería hacia acá y otra hacia acá es verdad que le hace falta una alambrada pero ya en un futuro le daremos y acá pasa lo mismo también una ramita crece hacia arriba otra hacia abajo y las anteriores nacen hacia delante y la otra hacia atrás y vamos a aplicar lo mismo que aquí así y ya con eso las futuras ramitas ya salieran así de los lados y dejaríamos un espacio en lo que se vendría siendo pudiera ser la primera rama y el resto de la copa que saldría por acá ahora aquí si dejáramos esta como la segunda rama solamente para promover de que sigan saliendo ramitas vamos a quitar las hojas de atrás si pudieron notar aquí en esta cortamos de tajo porque por el momento y esta la dejamos el brote si pudieron observar aquí cortamos contrario aquí cortamos las hojitas de atrás y aquí cortamos de tajo toda la punta porque porque aquí dejamos el brote nuevo para que siga creciendo a lo largo y que está como pueden ver está muy delgadita siga engrosando un poquito más está como por el momento la queremos de este grosor cortamos de tajo y esperamos que nazcan un poquito más hacia atrás por eso aquí le podemos cortar toda todo el brote nuevo y acá solamente al momento de que esto siga creciendo hacia acá que a la vez por aquí promuevan nuevas ramitas en lo que esto sigue creciendo así que solo vamos a dejar la punta así que solo vamos a dejar la punta y esta que pudiera ser la espalda vamos a vamos a hacer lo mismo vamos a quitar solo las hojitas de atrás para que en lo que sigue creciendo y engordando pueda hacer que nos aviente ramitas nuevas si esto si esta rama creciera un poquito más y de estas que estamos quitando de esta que quitamos de acá y de la otra de acá saliera otra rama y esto comienza a crecer más lo que en un futuro vamos a hacer esta esta muy atrás pero digamos que de aquí sale una ramita nueva y toda esta parte crece hasta acá lo que vamos a hacer en un futuro es cortarla hasta aquí hasta donde van a hacer la esta ramita esta ramita esto lo cortamos y esta ramita que crece nueva la dejamos crecer otra vez y ahora vamos a cuando crezca otra vez largo la vamos a recortar pero ahora la vamos a dejar un poquito más adelante y así cada vez que vaya saliendo y cortando saliendo y cortando cada vez la parte más pegada al tronco se va a ir haciendo más va a estar más gorda que la futura rama que tenemos acá acá también tenemos otro otro algo que tenemos que corregir aquí quitamos una hojita acá quitamos otra y acá está el brote nuevo entre esta parte que el espacio que hay entre donde hay hojitas o donde están las ramas esta parte se le conoce como nudo perdón estos son los nudos y el espacio se le llama internudo de los internudos nunca va a crecer nada ni raíces ni ramitas ni hojas o sea que este espacio como lo vemos aquí está muy grande y aquí esto si lo dejamos en un futuro obviamente vamos a tener espacios grandes si queremos hacer diseños pequeños esto lo que vamos a lo vamos a dejar ahorita pero solamente como de sacrificio porque al final de cuentas lo que tratamos de conseguir es que los nudos estén un poquito más pegados como aquí si lo podemos notar están un poquito más pegados y aquí en teoría puede que las futuras ramitas estén un poco más juntas y eso nos da una poda una copa muchísimo más frondosa o sea que esto nada más lo vamos a dejar ahorita de momento y al final lo vamos a cortar hasta acá o hasta acá ya dependiendo del el como vayamos a dejar el futuro tamaño del de la planta pero esto no lo tenemos que dejar así tan largo y es lo que tenemos que evitar también otra forma de de solucionar eso es enfocar esto a que le dé muchísimo más el sol porque la planta hace esto cuando cuando no le llega muchísimo sol y lo que hace es estirarse para alcanzar la luz solar pero aquí como queremos tener follaje muchísimo más compacto y ramitas más pegaditas pues lo vamos a tener que eliminar hasta conseguir que los nudos como pueden ver aquí están uno tras otro pegado y acá como pueden observar acá está otro que está muchísimo largo y eso con el paso del tiempo lo vamos a ir corrigiendo esto esto es de aquí del de la de la copita le podemos quitar todas las hojas ¿por qué? porque ahorita lo que vamos a tratar de desarrollar aparte de la base y de las raíces ramas un poquito más bajas así que vamos a quitar hojitas y brotes nuevos desde la punta si es que queremos un tamaño de estos obviamente como les digo esto que la estamos haciendo este pues se lo podemos aplicar a cualquier tamaño pero si en dado caso este lo quisiera dejar lo quisiera hacer de un tamaño muchísimo más grande lo que menos tengo que hacer es cortarle hojitas y bueno hojitas sí pero los brotes nuevos las puntas esas sí las tengo que dejar para que siga siga creciendo pero tenemos que ser también muy 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 razonables en o más bien tener en claro lo que la altura que queremos tener en un futuro si ustedes ya comienzan con un esqueje muchísimo más grande pues les va a facilitar muchísimo el trabajo pero si empezamos con algo así de pequeño para un tamaño de unos 30 centímetros o algo así pues si tenemos que déjenme quitar estas hojitas si queremos un tamaño más grande así que si tenemos que dejar cortes más 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 largos si esto yo lo quisiera más 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 alto lo primero que tengo que hacer es eliminar todas las ramas y nada más dejar una sola punta y de ahí que crezca ya lo demás no me interesa un momento pero para eso pues también va a pasar muchísimos años es mejor con el esqueje que tenemos o que hemos conseguido o con la planta de ibero que hemos conseguido la altura que ya tenga pues es mejor si queremos algo bonito también y entre comillas rápido pues adaptarnos a una a un diseño más a su proporción aquí vamos a quitar estas hojitas de acá atrás también aquí se puede notar que la espalda el color de la ramita se ve un poquito más joven que todo el resto y esta parte esta ramita también es nueva y esto pues siempre se hace la diferencia se nota pues cuando son brotes más jóvenes y esto pues en teoría como vendría siendo la espalda o pensamos que sería la futura espalda y está la altura baja de lo que vendría siendo entre comillas el árbol pues esto tendríamos que dejarlo recortarlo muchísimo para que trate de darla o a su parecer de este color y la textura de lo que es el resto del árbol pero para eso pues también va a pasar muchísimo tiempo así que ya le hemos rebajado esta la voy a recortar un poquito y ya lo vamos a dejar así por el momento ya como les decía este no va a ser el diseño que va a tener siempre pero en lo que se desarrolla la basecita y formo más raíces ya vamos a ver que diseño a veces la misma planta es la que nos va guiando por donde va creciendo mejor y de ahí ya nos da otra idea para cambiarle el diseño así que primero lo primero primero la base las raíces y ya después el diseño así que amigos espero les guste el video y aquí se despide este pequeño gracias y aquí se despide